Bueno, los 40 Music Awards, volvemos dos nominaciones y una de ellas la de Mejor Artista. ¿Qué más se puede pedir, no? Bueno, creo que se lo va a llevar de tan gana. Creo que es muy merecido, que ha sido increíblemente fresco y, no sé, ha sido brutal lo que ha hecho este año. Todo nos ha venido a todos como algo muy nuevo, dentro de que ha cogido un montón de cosas que culturalmente nos llevan pasando toda la vida. Especialmente a mí, como andaluza, pues me ha tocado mucho su disco y creo que se lo merece muchísimo. Todos se lo merecen, todos los nominados, pero tengo que decirlo. Bueno, y Argentina, la niña de la escuela lo ha petado, la niña también, la gira. ¿Qué balancearías tú de este 2021? Yo que estoy aprendiendo a disfrutar de las cosas como vienen, que he ganado mucha madurez en cuanto a la manera de procesar lo que pasa con mi carrera, las impresiones, recibirlo todo diferente y creo que todo fluye muy bien cuando aprendes eso. Muchísima suerte esta noche y muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.